A partir de septiembre, se probará una nueva vacuna contra el SIDA en más de 100 pacientes mexicanos. De tener éxito, podrá estar disponible en 2023. Este será un gran avance en la lucha contra el SIDA. Marvel Studios anunció todas las películas y series que formarán parte de la fase 4 de la MCU. De la lista destacan Black Widow, Eternals, Doctor Strange in the Universe of Madness, la serie de Loki y de Hawkeye. La controversia, sin embargo, llegó gracias a Thor Love and Thunder. La cuarta entrega de Odinson tendrá la primera heroína LGBTQ de la historia con Valkyrie y Jane Foster volverá para convertirse en Marisol. ¡Suerte con el internet, Marvel! La Organización de Investigación Espacial de la India lanzó su misión Chandrayaan-2 con rumbo al polo sur de la luna. El viaje durará dos meses y la nave India podrá convertirse en la primera en llegar a esta zona. Si todo sale bien, India se convertirá en el cuarto país en colocar un aparato en nuestro satélite natural después de que lo hicieran Estados Unidos, Rusia y China. Todo un hito para el país del sureste asiático. ¿Bien ahí, India? Microsoft reveló por error el aspecto del nuevo menú de Windows 10. Un despiste provocó la filtración y mostró cómo será la nueva interfaz del sistema operativo de la empresa de Redmond. Lo más destacado de esta interfaz minimalista es la desaparición de los lifetimes que se les...